se llama ejemplo de nuestros hijos dice así una vez un padre vino a quejarse acerca de la actitud de sus hijos hacia él en la escuela no le enseñan a los niños a respetar a los adultos pregunto tratamos de difundir el máximo ese concepto le respondí pero permítame contar una historia que tal vez pueda ayudarle a remediar el problema poco tiempo después que falleciera la abuela este es el cuentito el anciano cuyas manos ya le temblaban su vista se nublaba y sus pasos flaqueaban se fue a vivir con su hijo su nuera y su nieto de cuatro años también se va a vivir el abuelo con la familia no hay que mandar al asilo el abuelo quiere estar con la familia no tiene que entrar en un asilo la familia completa comía junto en la mesa pero las manos temblorosas y la vista enferma del anciano hacían que el alimentarse fuera un asunto difícil los guisantes caían de su cuchara el suelo y cuando intentaba tomar el vaso derramaba la leche sobre el mantel el hijo su esposa se cansaron de la situación tenemos que hacer algo con el abuelo dijo dijo ya es suficiente derrama la leche hace ruido al comer y tira la comida al suelo así fue como el matrimonio decidió poner una pequeña mesa en una esquina del comedor ahí el abuelo comía solo mientras el resto de la familia disfrutaba de la hora de comer lo pusieron ahí al costadito pobrecito como la el abuelo había roto uno o dos platos le servían su comida en un tazón de madera de vez en cuando miraban hacia el rincón donde estaba sentado solo el abuelo y podían ver una lágrima en sus ojos sin embargo las únicas palabras que la pareja le dirigían era frío llamados de atención cada vez que dejaba caer el tenedor o la comida el niño de cuatro años observaba todo en silencio una tarde antes de la cena el papá el papá vio que su hijo estaba jugando con unos trozos de madera en el suelo y le preguntó dulcemente qué estás haciendo con la misma dulzura el niño contestó a estoy haciendo un tazón para ti y otro para mamá para cuando yo crezca ustedes coman en ellos en el tazón de madera como le dieron al abuelito sonrió y prosiguió con su tarea las palabras del pequeño golpearon a sus padres de tal forma que quedaron sin habla las lágrimas rodaron por sus mejillas y aunque no se dijo ninguna palabra al respecto ambos supieron lo que tenían que hacer esa tarde el esposo tomó gentilmente la mano del abuelo lo guió de vuelta a la mesa de la familia por el resto de sus días ocupó un lugar en la mesa con ellos y por alguna razón ni el esposo ni la esposa parecieron volver a molestarse cada vez que el tenedor se caía la leche se derramaba o se ensuciaba el mantel al fin y al cabo todos vamos a ser ancianos y los quiere que sigamos ancianos hasta los 120 y a todos le va a pasar alguna está bien entonces qué significa la relación que tiene que ver con el abuelito tiene que ser de el kibuda vaem es toda la vida el kibuda vaem no es solamente cuando somos chiquititos el kibuda vaem tiene la parte de cuando uno es pequeño y el kibuda vaem tiene la parte cuando uno es adulto y el padre es anciano ahí también está el tema del que de respetar a los padres y de atenderlos y ayuda ahí está justo cuando se cumple perfectamente de la misma normalmente de pinta como cuando somos pequeños pero no es así cuando somos pequeños cuando somos grandes que se vamos a usar para todos nosotros está bien